Con una inversión de 927 millones de pesos avanza la construcción del CAI periférico del barrio El Salado en la Comuna 13. El proyecto es adelantado por la empresa de desarrollo urbano y en él el 50% de mano de obra no calificada proviene de la comunidad. En realidad el CAI periférico nunca lo habíamos visionado, realmente es algo nuevo para nosotros, creemos que puede llegar a ser algo muy bueno. El CAI El Salado al igual que los que han sido entregados es una edificación de 4 pisos y 153 metros cuadrados en los que operará un centro de conciliación, contará con un armerillo, alojamiento para 10 uniformados, garita y terraza de reacción, zonas de elementos incautados y hall de acceso. Ha tenido muy buena acogida, la gente lo ha aceptado muy bien, creemos que la gente se va a acoger a él, creemos que la gente nos va a apoyar con el CAI. Se espera que a mediados del segundo semestre el CAI esté terminado.